Muy buenas a todos, estamos de vuelta en Honkai Impact y en la versión 5.4 del juego. Se ha actualizado esta mañana y bueno, trae muchísimas novedades. Hay cambios en el Elysian Real, por lo visto han reducido la vida de los enemigos, han cambiado también algunos de los que aparecen por las fases y tenemos nuevos sellos. Por lo visto la idea es que sea un poco más asequible pasárselo en los niveles altos y acceder a los cristales que se pueden sacar de este modo de forma semanal. Si sumamos esto al abismo, al memorial arena y a los eventos que van poniendo, realmente hay muchas formas de farmear cristales una vez nos hemos pasado ya toda la historia principal. Y hablando de historia principal, también tendremos nuevo capítulo en esta versión y no me extrañaría nada que llegáramos a un final de arco, ¿no? Si no es en esta versión, es en la siguiente sin ninguna duda. Y también tenemos el inicio de Apostle Honkai Odyssey 2. De hecho, este mundo abierto está abierto ahora mismo, si vais a vuestra sección de mundo abierto. Veréis que tenéis el que tenéis activo esta semana y este, están los dos a la vez, para que podáis empezarlo ya directamente. Y como no, también tenemos nuevo Battlesuite. A Bronia Adulta. Este personaje es jugable dentro de Apostle Honkai Odyssey y fuera si lo conseguís tirando en el banner. En Apostle Honkai Odyssey 2, los personajes ya os vienen y son los que vais a usar en ese modo. No hace falta conseguirlos tirando en gacha y todo eso. Y bueno, si os fijáis aquí a la izquierda, hay un montón de recompensas por tiradas que hagáis. Con 60 tiradas os darán esta caja, con la cual vais a poder elegir un estigma que os apetezca. Pongamos, no sé, que os está costando mucho que salga Bronia o que estáis tirando de tarjeta. De esta forma sabéis que vais a obtener además todos los estigmas y su arma. ¿Por qué? Porque a las 60 tiradas os darán esta caja para elegir uno de ellos. A las 110 podréis sacar su arma. Y luego a las 150, que esto ya es locura máxima, otro estigma más. Y 190 para el último. Realmente, a ver, si tenéis un montón de cristales como para hacer esto o vais a tirar de tarjeta adelante, porque probablemente para cuando lleguéis a 190 os habrá salido Bronia varias veces y el doble S como poco es posible aquí. Si no, para el resto de los mortales, me incluyo entre ellos, voy a intentar sacar a Bronia, tengo 20 mil cristales, no llego a las 90 tiradas, así que espero por Dios que salga antes. Y lo que haré será probablemente irme a tirar en Expansion Supli de equipo o en la Focus Set Supli. Miraré cuál tiene mejores posibilidades de drop. Esto es lo clásico. Aquí puede saliros su set de estigmas y su arma. Y si tenéis estigmas duplicados, vendríais aquí al pozo de los deseos y cambiaríais dos duplicados por el que os falte. Esto lo he tenido que hacer ya más de una vez, ¿eh? Da bastante rabia sacar un duplicado, pero por otro lado dices, mira, después voy al pozo y consigo lo que quiero. En fin, pues vamos a tirar y vamos a ver qué tal se me da mi suerte hoy. No espero que salga rápido porque Mobius me salió a la primera tirada que hice. Pero oye, ¿por qué no? Podría estar guapo, ¿no? Demasiado guapo, de hecho. Buah, si no sale, ya me veo haciendo el Isian Real masaco para sacar todos los cristales que pueda. También os diré. Que hay muchos cristales por farmear ahí. Bueno, fragmentos, no está mal, no está mal. Pero me gustaría que saliera ella, la verdad. Sería mucho más guay. ¡Uy! A ver, no me viene mal Lilia, ¿eh? La estoy subiendo poco a poco, pero me faltan todavía muchos fragmentos para el triple S. Vale, primera caja, sin más, materiales de mejora. Vale, Battlestick Shards. Que así prefiero eso, Face Shipters. Vale, más materiales de mejora. Bueno, materiales fragmentos. No me digas que va a esperar al último momento otra vez. ¡Olé! ¡Sí! ¡Segunda tirada! ¡Venga, a tope! No me creo nada. ¡No me lo creo! Pero ¿cómo puedo tener tanta suerte últimamente? Veréis cuando caiga en el agujero negro, en el pozo de la mala suerte. Porque, indudablemente, me va a acabar pasando que caeré en ese maldito pozo y me tocará tirar un por 90. Vamos, nueve veces para sacar un personaje. ¡Oh, dios! Pues ha salido mucho más rápido de lo que pensaba. Cuestión. Tengo 15.000 cristales a 2.800 por tirada. Y teniendo en cuenta que la siguiente versión sale Durandal... ¿Qué hago con mi vida? Por cierto, no sé si he llegado a comentarlo, pero simplemente por jugar en Aposconcaio 16-2, también conseguís una caja. En dicha caja podéis conseguir materiales de mejora o bien uno de los estigmas de Bronia. Esto hace que para mí tirar ahora mismo en el Focuset no sería ninguna tontería, de hecho. A ver... ¿Qué hago con mi existencia? ¿Qué hago con mi existencia ahora mismo? Tengo 5 tiradas. ¡Solo 5! Es decir, si tiro más en el banner de Bronia, llegaría a elegir uno de los estigmas en la caja. Lo cual no me llama demasiado porque me quedaría sin el arma. Por lo tanto, creo que es evidente lo que tendría que hacer yo, ¿no? Tendría que ir a tirar aquí en Expansion Supply de Equipamiento o en el Focuset. ¿En cuál voy a tirar? Pues esperad un momento. Vamos a mirar cómo están los drops. Como siempre. A ver, aquí puede salirme su arma. Case of Void es el arma de Hercera of Void, obviamente. Case of Castigation, el arma de Hercera of Thunder. Que de hecho no me vendría mal una de esas repetidas. Aunque puedo craftearla con bastante facilidad, me he fijado. Swan Lake creo que es la de Lililla. Case of Oblivion, la de Hercera of Sets. No estaría mal que me tocara por eso de tenerla ya en recámara para cuando vaya por Hercera of Sentience algún día. Sanguine Gaze no me interesa. Y Claire Serenity tampoco. Dios, si me tiene que tocar algo de estos estigmas, que sea o el set de Bronia o el de Ana Shariak. ¿Por qué? Porque el de Ana Shariak también es de Año de Hielo. Es el que se farmea de hecho en Universal Mirage. Y me valdría para tener alguna parte ya por si se tuerce conseguir cosas de Bronia. Sería una posibilidad. Cuestión, Drop Raid. Esto es lo importante aquí. Tenemos un 1,83 de que salga el arma. Y un 0,91 de que salgan los estigmas. Las otras armas, un 0,4. Y igual con los estigmas. Y en Focuset, ¿cómo está el asunto? A ver, en Focuset tienes el tema de que tirando aquí no estás reduciendo lo del garantizado de que te salga algo. Entonces siempre se ha arriesgado tirar en Focuset. 2,47 quiero decir. Dios mío, cómo estoy. Es que estoy viéndolo venir, ¿vale? Estoy viendo venir que me habrá salido el personaje y el arma no va a haber forma. No sé qué hacer. Una cosa. Wait. Sigue siendo igual. 0,4 todo lo demás. ¿Cómo es posible? Claro, 0,41. Pero aquí debía ser un poquitín más, ¿no? Sí, claro, un poquitín más. Creo que voy a jugármela al Expansion. Porque puedo hacer 6 tiradas y eso... A una malísima me garantiza un Drop, ¿sabéis? Buah. Por Dios que me salga el arma. El Sith, mira, puedo vivir sin él por ahora, pero el arma la necesito. No puede ser, Dante. A ver, digamos que este es el set que usa Lía Rosalilla, el de Dante, si no recuerdo mal. Lo cual está bien porque me faltan partes del set para Ferventempo. Pero creo que solo tengo una parte de Dante. Creo que es la primera vez que me sale. Esto se está reduciendo demasiado mis posibilidades. Bueno, también tengo 4 Focuses Suplicards. No voy a tirar por unos porque no tiene sentido. Pero... Intentar conseguir esos 6 que me faltan no es ninguna tontería tampoco. De todas formas, como le voy a dar mucha caña a Levisian Realme con personajes que aún no he utilizado y tal... Puedo conseguir bastantes cristales todavía. ¡Uy, Dios! No tiro más aquí ni de coña, ¿eh? ¡No tiro más aquí ni de coña! Voy a hacer una tirada en el Focuse porque de todas formas aún alcanzaría a los 30 esos de garantizado. Y vamos a ver. Porque aquí las posibilidades eran un pelín mejores. No me gusta nada eso de que me den cosas de otros personajes ahí. ¡Venga! Además, Holes. Que no me sirve para nada ahora mismo. ¡Ana Shariak! ¡Dios mío! ¡Qué debacle estoy teniendo! A ver, me ha tocado el personaje y no voy a poder equiparlo. Lo estoy viendo. A ver, una parte de Ana Shariak es lo que había dicho que era como aceptable. De hecho, no la tenía. Así que guay. En fin. Pues las últimas tiradas vienen aquí. Para que al menos me lleven garantizados, ya sabéis. Si no, no es el fin del mundo. Esto va a estar bastante tiempo y tengo posibilidades de obtener. Lo único que voy a pedir es que me salga algo de ella. Porque no he tenido nada de suerte en ese sentido. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡El mismo! ¡No! ¡Pero! ¡Oh, mi vida! ¡Mi vida se está esfumando! ¡Pero, pero, pero! ¿Cómo puedo tener esta dichosa mala suerte, macho? Que es el mismo set de Ana Shariak. Es la misma parte del set de Ana Shariak que ya me había tocado hace un momento. ¡Pero! En fin. Me quedaré a 10 desgarantizado, pero no es ninguna tontería conseguir esos cristales en los próximos días. A no ser que me salga algo ahora, lo cual estaría bastante bien, juego. ¿Sabes? No sé, el arma... Arreglarías un poco esta hecatombe que supone... ¡No! ¡No! ¡La llave es del abismo! ¡No! ¡La llave del vacío! ¡No, por favor! ¡Que la tengo tres veces! ¡Oh, Dios! ¡Qué debacle más grande! ¡Por favor! Me han dejado chafado, no, lo siguiente. ¡No me ha tocado ni una parte! ¡Bum! ¡Ni una! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ni una maldita parte! Es que ni el arma, ni una parte del set de estigmas, ¡Nada! Bueno, digamos que... Ya sabéis lo que dicen. El karma al final se acaba equilibrando y de alguna forma, pues... Lo que el juego te da, también te lo quita. Dios mío, 20.000 cristales se han ido, ¿eh? ¡20.000! ¡Ay, Dios! Estoy bastante depre, la verdad. Porque tener el personaje sin su arma y sin nada de set es igual a no tenerlo, prácticamente. Sobre todo si vais a esas cosas complicadas. Pero, vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa, porque hay posibilidades de mejorar el asunto. Una cosa. Elysian real. Ahí te voy a ponerme a jugar a saco, porque en la anterior versión jugué poco. A ver, mejoras de Valkirias. Aquí, en teoría... De Áncora también está. Es como que... Por buildeada de personaje, me interesa más de Áncora ahora mismo en el Elysian. A ver, en cualquier caso... En nada... Estamos al un mes otra vez y me dan otra llave. Y podré desbloquear aquí a Bronia. Sí, por build propia, ¿eh? Ni más ni menos. Tiene su arma, tengo bastantes partes de su set de estigmas. Va a ser mucho más rentable ponerla a ella. Me encuentro entre Mobius y Elysia. Eso lo vais a ver en el próximo episodio que suba de Elysia en real. Que no voy a tardar mucho en hacerlo, de hecho. Lo tengo grabado desde hace bastante tiempo. En fin... Pues vamos a hacer la misión de prueba de personaje. Porque he visto el vídeo que ha subido mi joyo. Y no va igual como en el prólogo Apos con Call of the Dead 2. De hecho, mola bastante más. Mira, aquí vamos a poder sacar algunos cristalitos. Vamos a hacer el tutorial. Me ha parecido un poco compleja, quizás. Y al final sí, tiene un modo de combate en el aire también. Y la barra de abajo, que nada nos lo explicarán. Vale. Silverwing NEX. Es de tipo biológico y hace daño de hielo. Puedes entrar en estado superpuesto a través de ciertas skills. Puede hacer una secuencia de 5 ataques básicos en el suelo. ¡Ay! ¡Me he venido arriba! ¡Me he venido arriba! ¡Perdón! Vale, esta es la secuencia de básicos. Lo otro lo vamos a ver ahora. Que mola mucho. Si tocas el botón de ulti, ahora es un ataque hacia delante. Bueno, hacia arriba más bien. Y que puedes linkear con la secuencia de ataques básicos en el aire. ¡Ataque combo! Vale. ¿Veis la barrita de abajo? Eso se va incrementando con el tiempo. Desde el momento en que esté a media carga, ya puedes mantener pulsado el botón de ataque para hacer el ataque combo, que llaman, que genera una barrera delante. Es lo que he hecho antes, básicamente. Y están muy guapos los beneficios que te da esa barrera, por cierto. Vale. El ataque combo genera esta barrera. Algunas habilidades se fortalecen cuando pasan a través de esta barrera. Y cuanto más tienes de barra de esta azul, la que está encima de la barra de vida, cuando haces el ataque combo, más tiempo estará ahí la barrera. De hecho, vais a ver cómo eso se va a ir vaciando poco a poco. También hay un contador, que ahora mismo está tapado por uno de los textos, que te indica cuánto tiempo queda de barrera. Cuando está la barrera, puedes cargar un último disparo especial de combo. Cuando el nivel de carga alcanza el 2, el último ataque, su secuencia de básicos, será seguido por un ataque combo especial. Va a hacernos una demostración a Aichan. Ahí está el ataque especial. ¿Veis cómo se ha ido vaciando la barra? Vale, vamos a esperar el momento a que se llene. Vamos allá. Ahí está la barrera especial de combo. No hace falta mantener pulsado, como en otros ataques de combo, por cierto. Conscientemente hacer la secuencia de básicos, ya te lo hace. Y luego hay otra cosa más que quería comprobar. Esto me está adelantando quizás un poco, pero... Si yo hago así, toco ulti, y golpeo desde aquí, creo que también lo hago. Este ataque. Míralo. De hecho, si me han tirado pulsado, parece que no hay ningún tipo de ataque combo más. De hecho, como ya lo has casteado, es la barrera. También, los enemigos no pueden atravesarla, por cierto. Es una barrera de verdad para ellos. ¡Necesito el arma! ¡Maldita sea! Es que el set de Stimas de Anacharya lo puedo conseguir ya, de hecho. Y más teniendo ya una parte que me ha tocado en gacha. Y aunque no vaya a ser el perfecto para ella, al menos es un set competente. Igual tendría que haber tirado siempre en Focuses, ¿eh? Por eso es que había más posibilidades que en el otro. ¡Nunca lo sabremos! QTE y Ultimate. También tiene una cosa muy guapa con los QTEs. Vale. Cyber Wing NX puede ejecutar el QTE después de que un enemigo sea congelado. O parece el tiempo, o que otros compañeros hagan QTE. Tiene muchas posibilidades. Utilizando la habilidad del arma de Haxor Bunny, podemos congelar a los enemigos. Ahora puedes activar el QTE de Cyber Wing NX. Y estarás en el aire. Ah, podría seguir eso con la secuencia de básicos en el aire, me imagino. Ulti. Me han depulsado ulti para activar la ulti de Bronia. Después de hacer la ulti, aparecerá una nueva barrera. Los ataques que pasen por esta barrera serán mejorados. Y estarás todavía en el aire. ¿Veis? Que estábamos en el aire. Ahora porque tengo deshabilitado lo de los ataques normales. Pero habríamos tenido la posibilidad de atacar desde ahí. Esperad un momento que se regenere todo. De hecho, la ulti de Haxor Bunny también le es súper útil. Vale, ahora estaríamos en el aire y podríamos seguir atacando desde aquí. De hecho, quitamos un cristazo. Quitamos muchísimo. Estaba la ulti de Bronia más la de Haxor Bunny en marcha. Que de hecho, bufa mucho el ataque de hielo. Le hemos quitado bastantes barras. A ver, me gustó como era Bronia en el prólogo de Aposconcaio 16-2. Pero me extrañaba mucho que fuese a quedar de esa forma. Era como demasiado bestia, ¿no? Y aparte le faltaba el combo aéreo. Y últimamente los personajes suelen tener combo aéreo. La priarma para el final. Dios, había ahorrado para su priarma. Eso dole más, ¿eh? Evasión y armas. Vaya, iba a esquivar por pura... A ver... Una vez que usas la Ultimate Evasion con los ataques enemigos. Puedes activar la habilidad de Ultimate Evasion de Cyberwing GNEX. Que dispara múltiples proyectiles que hacen daño de hielo al enemigo. Ah, está bien. Una vez has evadido... También colocarás una barrera entre tú y el enemigo que te atacó. Ah, sí. No veo la barrera. Igual era una barrera más pequeña y duraba poco. A ver, con la skill del arma... Puedes disparar una bomba de energía que hace daño de hielo. Después de utilizar el ataque combo o la ulti para generar la barrera. La bomba de energía también se verá mejorada cuando pase a través de esta barrera. Creando un agujero negro que continuamente atrae a los enemigos y les causa daño de hielo. Esto es súper útil, ¿eh? Sobre todo, me estoy imaginando en el Elysian Realm donde aparecen grupos de enemigos grandes. Es una forma de mantenerlos todos juntos cuando de hecho estás haciendo el mayor daño. A ver, vamos a esperar un momento a que se regenere. Ah, perfecto. Vamos a hacer ulti y de seguido la habilidad del arma. Se puede hacer desde el aire. No sé, ¿eh? Vale. Continuemos. Creo que voy a aprovechar ahora que hemos visto el arma para ver qué cambio tiene cuando es pre-arma. Obviamente al ser pre-arma no va a consumir unos SP al utilizarla, pero a lo mejor no es lo único que cambia. ¿La sinergia de equipo? Aquí, sinergia de equipo. Supongo que si la juntamos junto a... Azure Empiria. Quizás Sorbuni tiene que ser esto la locura. A ver, Falcon Flare final es la pre-arma que puede ser evolucionada desde la Falcon Flare 0019. Puede ser utilizado en las skills del arma y en ulti para incrementar el daño de hielo. Vamos a activar la habilidad del arma sin más. Y lanzaremos la bomba de energía. Una vez generamos otra vez la barrera, utilizando el combo attack o la ulti, si la bomba de energía lo atraviesa, pues recibirá un buffo de daño. Y generará también ese agujero negro que atrae a los enemigos y hace daño de hielo. Lo mismo que antes. Cuando la bomba de energía mejorada, la que ha atravesado la barrera, golpea a un enemigo... ¿O? ¿Reduce el tiempo de espera para utilizar la habilidad del arma de Fissile? Esto está bien hecho, está bien puesto. Me extraña mucho porque... Es decir, hielo, electricidad, no coman lo mismo. A ver, al mismo tiempo, Silverwing NEX puede continuar con el cuarto ataque de la secuencia de básicos, o el tercero si están en el combo aéreo. Algo no he entendido yo aquí, pero... Vale. Vale, lo atraviesa y se genera ese agujero negro que trae a los enemigos. A ver a más enemigos para probar esto. A ver, de hecho, hasta dónde alcanza la potencia del agujero negro. Y por último, sinergia de equipo. Ya sabéis lo que digo siempre en el tema de sinergia de equipo. Y es que cualquier parecido a lo que me va a enseñar Aichan ahora va a ser pura coincidencia. Aunque bueno, yendo con los personajes que va, a lo mejor no es tanta coincidencia. Demostración de Aichan. Voy a mostrarte cómo... Desatar el potencial de Silverwing NEX gracias a la sinergia de equipo. Primero, vamos a sacar a Haxor Bunny y usaremos su ataque cargado para invocar los drones y stackear el Haxor Count. Ahí están los drones. Ahora cambiamos a Azura Empyrea y utilizamos su ulti para bustear el daño del equipo después de hacer un combo attack. El combo attack de Azura Empyrea necesita tener cargados tres circulitos. Veréis que encima la barra de vida tiene tres circulitos. Si golpea a un enemigo te recarga mucho SP. ¿Veis? Ahí ha cargado los tres circulitos y después ha hecho un ataque combo. Vale, ahora tenemos que utilizar el QTE de Haxor Bunny para activar el QTE de Bronia. Usa el ataque combo, luego la ulti y después la habilidad del arma para atacar de forma continua. ¡Veis! 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 Tengamos en cuenta que el QTE de Haxor Bunny en este caso lo haces sin sacar el personaje porque es uno de esos personajes que te permiten atacar desde fuera del campo. Y en este caso te permite hacer la ulti. Vale, vamos a recargar todo. Es una pena porque Haxor Bunny iba a hacer lo que no tenía planeado que hiciera, pero no me quedaba otra. A ver, pensemos que le voy a dar aquí. Igualmente los SPs van a estar al máximo. A ver, lo primero que teníamos que hacer aquí es el ataque cargado para invocar los drones. Veis si tienen un contador encima. En cuanto se acaba los drones desaparecen. ¡Veis! 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 Vale, el ataque que de combo. Ahora mismo no me hacía falta porque tiramos SPs al máximo, pero si no, seguro que nos iba a hacer falta. Me equivoqué. Me equivoqué. Sí. ¡Alto ahí! He sacado antes a Bronia. Me he equivocado, he pulsado el botón que no era. En fin, recarguemos todo otra vez Vale Tenemos que cargar otra vez La habilidad de esta Y ahora, ataque cargado Ese invocaría a los drones Que de hecho han recibido cargas extra Ahora no me tengo que equivocar, eh No tenemos que ser muy molona Si como están atravesando los disparos la barrera Al final acabaremos haciendo un ataque ese de combo tan poderoso Ese Wow Tenía 99 de barras de vida el enemigo Ah, muy claro Entre lo que le ha hecho a Aichan Mis fails Y el ataque de ahora Ha quedado falseado esto En fin, pues estaría para estos días Voy a hacer mucho Elysian Real Voy a conseguir muchos cristales Y voy a intentar ir a por el arma Aunque sea Creo que Obviamente voy a hacer la tirada que me faltaba Para tener una garantizada Y luego Full focus Me parece que va a ser full focus Porque tienen un poquito más de posibilidades Y tengo fe En que puedo sacar también un estigma de Bronia Antes de que terminen sus banners Lo dicho Tiene mucho tiempo para que se vayan Así que muy mal debería estar el asunto El expansion supply va a estar todavía 21 días Muchísimo tiempo Y el focus Es una semana Tengo una semana para intentar al menos hacer una tirada aquí Quizás empezaría haciendo una tirada en el focus Y luego ya me centraría en el expansion Total Estas 10 tiradas para la garantizada Se van a mantener ahí La cuestión es que si por un casual Que no digo que vaya a pasar viendo mi suerte actual Con el tema de las armas Si me tocara el arma y un estigma Podría tenerla con dos estigmas y arma Así tengo muchos personajes Y ya pegan mucho No estaría mal Ahora veremos Si soy capaz Y si el juego se porta o no En fin Lo vamos a ir dejando por aquí En los próximos días traeré cosas No os preocupéis Pero primero tengo que intentar Buildearla un poquito Porque ahora mismo Como mucho La puedo subir Pero es que no tengo ni un arma adecuada Para ella No tengo ni un arma adecuada Sería un arma De otro personaje Que ni siquiera sería de daño de hielo De hecho Ahí estás ¿Dónde está? Vale Esto sí que lo podemos hacer Hay que poder hacer esto en Genshin En plan Ale Nivel 80 A tope Ah no Eso no me interesa en absoluto No es que me falten materiales de esos Vale Aquí están las mejoras Para que los ataques De combo Hagan más daño Hacer más daño A enemigos psíquicos Mejorar la ulti Hacer que los disparos Que atraviesen la barrera Se buffen más Equipmentos de daño total La QTE Te restaura SPs al entrar Esto es lo que hace Que cuando Un compañero de equipo Hace QTE Tú también lo tengas Y ya estaría Porque lo demás Necesitas tener Mejoras Haber liberado El personaje un poco A ver Una cuestión Robert Piri Le viene bien Scott Ni de coña Es un set muy básico Y no estaría No aparece como top pick Pero puede no aparecer Como top pick También porque no es Un set tan fácil De conseguir ¿Qué diferencia hay Con Robert Piri? Hombre a ver Disparas tan rápido Que el tema este Del combo Tampoco es ninguna tontería Una vez en estaqueado 60 veces Hace bastante daño Y esto directamente De buffen 10% También hace que los enemigos Estaban menos daño Pero bueno No era lo que estaba Mirando precisamente A ver Tener las 3 piezas De Anastariak No puede ser malo Tenemos un daño De hielo Bastante salvaje Con todo eso Cambio con Robert Piri Atacas más rápido Y también consigues Bonos de daño Total Sería cuestión De comparar Tengo un set de Robert Piri completo Me falta terminar De subirle de estrellas Y de Anastariak Puedo conseguir Las dos partes Que me quedan No sé Ya os digo Sería cuestión de mirar El problema es este Que no tengo Ningún arma Para ella ahora mismo Sí, tengo La de Hercer of Reason Que hace daño de hielo Pero no Sería una aberración ¿Vale? Igual como ponerle La de Haxor Bunny Lo veo como una aberración Ahora mismo Sería raro Verla con esa arma En fin Lo dicho Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Chau! 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 ¡Chau!